Bienvenidos a Confrontados, 15 horas 29 grados 9, explotó todo en la familia Icardi, destalló la guerra. Para terminar el año dijeron, ¿sabes qué? Wanda, no te soportamos más. Ivana Icardi tiró unos tweets tremendos, hablando de las fiestas, del amor de la familia, del dinero. Vamos a hablar de todo esto hoy acá, porque lo vamos a desmenuzar, ¿no es cierto? Es turísima la hermana, la hermana de Mauro Icardi contra Wanda, si viendo la nombra muy directamente se sobreentiende que es contra ella. La trata de algo que para mí es una barbaridad de materialista, Wanda Navarra. ¿Te parece a vos una barbaridad? Estás indignada con esto. Indignada con esto, que esto ya viene de larga data, porque recordemos que cuando Ivana, la hermana de Mauro, entró en Gran Hermano, hubo todo un problema, un conflicto familiar, porque Wanda no quería que ella se exponga hacia pública, que hable de ellos. Después hubo como medio un arreglo y Wanda salió en las redes como a decir, no, si yo lo apoyo, me encanta que esté. Chicos, nos queremos, somos familia, o sea, y sobre todo vamos a pasar las fiestas juntos, ¿o no? Sí, no. No sería el caso, parece. Precisamente no es el caso. No sería el caso. Así arranca Confrontados el último en vivo del año. ¡Viva! Con todo Ivana Cardi estalló en Twitter. ¿Por qué ella quiere que se haga público? ¿No es cierto, César? ¿Vos decías que no van a pasar las fiestas juntos? ¿Nunca fue la idea? Es una situación que se viene de hace mucho tiempo, nunca se la bancó, la verdad es esa, siempre la criticó, se criticaron mutuamente. Pero a ver, ¿qué pasa? Convengamos que las mujeres de los jugadores son muy envidiadas por las madres y las hermanas de los jugadores. ¿Por qué? Porque ellas consideran que no tienen por qué disfrutar del dinero del hermano y del hijo en este caso. Es la que le está sacando toda la plata de Chile. Por eso es lo que acaba de decir Paula. La plata que si ella no estuviera le correspondería a la madre y a las hermanas de Chile. Sí, pero hay que decir algo de Wanda. Es la que hace un contrato para Icardi de 300 millones de... La manager. La manager, la que le pelea los contratos, digo, más allá de que juega espectacular, de que obviamente le va muy bien y todo. Más allá de eso, hoy, la que lleva adelante todas las negociaciones es Wanda. Sí, y también la que quema la fortuna y hace ostentación por las redes. Igual, perdón, no es solo la fortuna de Icardi, convengamos que hacía ostentación y las carteras de Witton, de Janelle y de Jimmy Yu ya se las compraba. ¿De quién? Con el papá, Jimmy Yu es una marca de calzado y de cartera, que yo después te paso el extra, que es fabuloso lo que hace. O sea, siempre hizo ostentación y creo que también es eso lo que le molesta a la familia de este chico. Pero perdón, Wanda hacía ostentación cuando no tenía, cuando tenía en la mano un calzoncillo usado de Diego Armando Madero. No, eso no era ostentación, eso era prensa. Bueno, pero ella lo hace desde siempre, ¿o no? No, ella hizo, chicos, lo que es Wanda Nara, el producto Wanda comercial, lo que quieras, lo inventó ella, de la nada. Yo la recuerdo yendo a ensayar ideas del sur a Joe Match con otra cara, otro cuerpo, otra ropa. Esto no es en... ¿Otra cara? No es en denigrándola, pero quiero decir, ella fue forjando un personaje. No, porque era mejor. Históricamente, como digamos profesionalmente, fue forjando su propio personaje a costa de nadie, de ella misma y de las cosas que le tocó sufrir. Y de las metas que tenía, que siempre fueron clarísimas. Yo la admiro, porque ella tenía clarísimas las metas y hasta acá llega. ¿Qué casarse con un millonario? Te pido por favor, Pardini, más respeto con Wanda. Pregunto, estoy preguntando nada más. El último día en vivo del año puede pasar cualquier cosa. Vamos a ver el segmento, por favor. Ivana Icardi no tiene la mejor relación con su cuñada Wanda y quedó demostrado en las redes. La hermana de Mauro Icardi parece ser que vivió una Navidad movilizante y disparó contra Wanda en su cuenta del pajarito sin mencionarla. Qué feo para una madre o padre que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo que no los tengan en consideración. Un saludo, una llamada en estas fechas o en cualquiera del año, pero después pienso, dime con quién andas y te diré quién eres y se me pasa. Lejos de tratar de enfriar las cosas, la ex gran hermano subió la apuesta y siguió escribiendo. No soy madre, pero puedo entender la tristeza que se siente. Y luego continuó rubricando su bronca contra su cuñada. Lo bueno es que yo tengo cariño para dar y regalar. Y no me quiero hacer la hija perfecta. Miles de veces me he enojado o me he equivocado por inmadurez, pero sé de dónde vengo y quién es mi familia, los que han estado y estarán siempre. Me toca mucho pensar que existe la posibilidad de que pueda ser la última vez que puedo ver, hablar o darle un abrazo a alguien que quiero. Capaz soy muy extremista, pero nunca se sabe. Hasta pareció que llegó a acusarla de no tener corazón y de solo importarle la plata. A lo mejor, si hoy en día estuviera con una mujer de bien, de buen corazón, todo sería distinto. Porque además no es que hablamos de una suegra, suegro, rompe... Con perdón de la palabra, o venenosos. En mi familia son personas tranquilas y humildes, ¿cierto? Lo único que hizo bien en la vida es buscarse uno que le ponga la plata para después hacerse la empresaria. Lo veo jugar desde que tengo pañales y es de otro mundo. Pero bueno, hay gente que necesita llevarse los méritos para subirse el ego. Pero esto no es nuevo. Hace un mes ya había disparado supuestamente contra Wanda en las redes. Un reloj de 3.000 euros marca la misma hora que un reloj de 30. Una cartera de 300 euros carga el mismo dinero que una de tres. La soledad en una casa de 30 metros cuadrados o de 300 es la misma. Espero que un día te des cuenta que tu felicidad interna no viene de las cosas materiales en el mundo. No importa si viajas en primera clase o en la económica. Igual bajás si el avión se cae. Espero que te des cuenta que cuando tienes personas cerca con quienes hablar, reír y cantar, eso es la verdadera felicidad. Ivana, Wanda y una guerra de familia. Durísima, Iván. Es un libro. Escribir un libro. Por la vida. También por el otro lado debe sentir Wanda que ella hace un montón y que la familia también aproveche un poco lo que es la vida de Mauri Cardi, ser, digamos, de la familia Icardi. Cada uno también, a ver, no es que aprovechan, sino que también para que Mauri Cardi se luzca, necesita una Wanda y necesita a su familia. Que lo apoyan, que están detrás. Digo, también es un mérito de cada uno. No, 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 para que se luzca necesita las dos piernas, nada más. No, no es así. Sí, sí, sí. Si no tiene una contención psicológica, una familia ahí. No, el resto es lastre, discúlpame. La esposa, la familia, todo. Porque con todo este quilombo que le hacen mediático, lo único que hacen es quemarle la cabeza y el tipo tiene que rendir en la cancha. Si fuera por eso Messi hubiera metido 14.000 goles en la selección y no fue el caso. No, pero en Barcelona sí funcionó. Bueno, Barcelona. Pero porque tiene una contención ahí, mira, justamente, a Antonella Rocuzo, que es su pareja, es una mujer que está todo el tiempo apoyándolo. Su papá es su manager, su mamá. Sí, y lo mete en quilombo financieros, el papá. Un fenómeno. Pero eso es otro tema. Un divino. Pero mal no le va. Mal no le va a Messi. Bueno, no va a Encana porque tiene que poner una fortuna. Pero mal no lo tiene. Pero tiene una familia de tres que los apoya. Contame más gente maravillosa. No hablo de la plata. Dame más ejemplos de gente maravillosa vinculada al fútbol, dale. Digo, Armando Maradona. Bueno, polémico, Ronen. Me cuesta poco, Ronen. Bueno, ¿qué? ¿Qué jugó mal? ¿Le fue mal en su carrera deportiva a Maradona? No, no, como futbolista no, pero viste. Pero tuvo una espabilidad que lo contuvo, en el que en el momento estaba con Claudia, con sus hijas, a lo que voy es que es quien te ayuda, Coppola que lo ayudaba en lo comercial, y quien te ayuda en lo emocional. Sí, nunca es sola, la persona que triunfa nunca es sola esa persona. Llega hasta ahí porque hay un montón de otra gente que está sosteniendo eso. Pero la ayuda que necesita no es esto. Icardi no necesita este quilombo mediático, ¿sí? Pero fue la hermana la hija. Me da la sensación de que habla un poco por la madre, ¿puede ser? Bueno, yo no soy madre, cuando dices, yo no soy madre, pero obviamente le da el pie, justamente, perdón, Paulita, que te interrumpí, pero para opinar sobre la madre, que tal vez no sea... La guerra Icardi, la guerra de la familia Icardi contra Wanda Nara. Mirá lo que puso Ivana de Wanda, mirá. A ver. Ivana Icardi no tiene la mejor relación con su cuñada Wanda y quedó demostrado en las redes. La hermana de Mauro Icardi parece ser que vivió una Navidad movilizante y disparó contra Wanda en su cuenta del pajarito sin mencionarla. Qué feo para una madre o padres que se desviven por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo que no los tengan en consideración. Un saludo, una llamada en estas fechas o en cualquiera del año, pero después pienso, dime con quién andas y te diré quién eres. Y se me pasa. Lejos de tratar de enfriar las cosas, la ex gran hermano subió la apuesta y siguió escribiendo. No soy madre, pero puedo entender la tristeza que se siente. Y luego continuó rubricando su bronca contra su cuñada. Lo bueno es que yo tengo cariño para dar y regalar. Y no me quiero hacer la hija perfecta. Miles de veces me he enojado o me he equivocado por inmadurez, pero sé de dónde vengo y quién es mi familia. Los que han estado y estarán siempre. Me toca mucho pensar que existe la posibilidad de que pueda ser la última vez que puedo ver, hablar o darle un abrazo a alguien que quiero. Capaz soy muy extremista, pero nunca se sabe. Hasta pareció que llegó a acusarla de no tener corazón y de solo importarle la plata. A lo mejor, si hoy en día estuviera con una mujer de bien, de buen corazón, todo sería distinto. Porque, además, no es que hablamos de una suegra, suegro, rompe... Con perdón de la palabra, o venenosos. En mi familia son personas tranquilas y humildes. Cierto, lo único que hizo bien en la vida es buscarse uno que le ponga la plata para después hacerse la empresaria. Lo veo jugar desde que tengo pañales y es de otro mundo. Pero bueno, hay gente que necesita llevarse los méritos para subirse el ego. Pero esto no es nuevo. Hace un mes ya había disparado supuestamente contra Wanda en las redes. Un reloj de 3.000 euros marca la misma hora que un reloj de 30. Una cartera de 300 euros carga el mismo dinero que una de tres. La soledad, en una casa de 30 metros cuadrados o de 300, es la misma. Espero que un día te des cuenta que tu felicidad interna no viene de las cosas materiales en el mundo. No importa si viajas en primera clase o en la económica, igual bajás si el avión se cae. Espero que te des cuenta que cuando tienes personas cerca con quienes hablar, reír y cantar, eso es la verdadera felicidad. Ivana, Wanda y una guerra de familia. ¿Es desubicado lo que plantea Ivana Cardi? Para mí sí. Mira que no sé nada de fútbol. Me lo dieron acá a Ronen. ¿No sabés de fútbol? ¿Por qué no sabés de todo? No, bueno, pero de fútbol no sé absolutamente nada. Pero para mí, Wanda... No, de pediatría, tú sabes bastante. Pero para mí, Wanda está bien plantada, lleva a su familia maravillosamente bien. Perdón. Chicos, no cualquiera llega a estar en un programa en Milán a ver en la televisión. Y esa llega por sus propios medios. A ver, una chica que ha aprendido idiomas. No, no, a ver, lo acompaña perfectamente bien. Para mí, la desubicada, es la hermana. No, desubicada no es la hermana. Y celosa. Pará, desubicada no, porque no es desubicada. Es lo que ella siente, es la hermana. Y ha todo el derecho de planteárselo, como también Wanda tiene todo el derecho de defenderlo. ¿Mauro no ayuda a la familia? Por supuesto, todos los jugadores. Sí, obvio. Carla, todos los jugadores en general ayudan. Pero acá habla de un llamado, habla de determinados detalles. Acá habla como de cariño. Hay como un pedido de cariño. Claro, acá habla de detalles. No todo es un cheque o una transferencia bancaria. No, no. Hay una situación acá que evidentemente no se soluciona ni con un llamado a teléfono, ni con un fax, ni con un telex. ¡Oh, fax tiró para Dini! Una cosa así. ¡Oh, fax! Digo, acá hay una cuestión que tenés que hacerle para Wanda, donde le duele, un escándalo mediático. ¿Y quién termina perjudicado en todo esto? Lo dije antes. Icardi, el que fabrica los billetes. Es así de simple. O decir que esto lo afecta a él futbolísticamente. Nadie cuida. Y sí, le quema la cabeza. Tener un quilombo familiar te quema la cabeza. Pero hace un ratito dijiste que no importaba la contención familiar. No entiendo. Pero en este caso, la familia es un lastre. La esposa, la familia, la hermana, la madre, todos son un lastre en este momento porque le generan un quilombo que le distrae de lo que tiene que hacer que facturar. Pero si la hermana le exige cariño al chico, al hermano, y la hermana no se lo da, ¿qué tiene que ver Wanda Nara con eso? ¿A uno le sale o no le sale? Y lo del dinero, se supone que cuando tú te casas y tienes una relación, tu familia, más allá de que uno tenga ya su familia biológica de nacimiento, también pasa a ser tus hijos nuevos, tu esposa. O sea, ¿qué tienen que ver? O sea, si Wanda le quiere sacar todo del bolsillo al chiquito este que se está comiendo nuevo. ¿Cómo es que se llama? Es el marido. Paura Icardi, el chiquito es el Paura Icardi, el parito. El padre de las hijas. Entonces, Ivana, dile a tu maridito, a tu novio, que te dé tu dinerito y te dé tu cariño. Para, Luifa, que también juega al fútbol. Claro, sí, de gran hermano también se conocieron ahí. Por eso.